Ya estuvo, ya estuvo, ahí wey, ahí wey ¿Dónde? ¿Dónde? Allá ¿Vos? No Ah La verdad ya no tenía pensado venir ahorita Ya me voy a la verga ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ustedes están haciendo algo o no? No, no Ah bueno ¿Dime a dormir? Ah no, vamos a ver la segunda parte del documental de los mareros Va ¿Ves que pura verga te mira esto? Ya es pura verga Si cerate pero no he tenido tiempo ir a buscar el puto también No, ese se picó con el documental, buscar mirale su historial de YouTube ¿Quién? Mirale su historial de YouTube, se picó con el... ¿A quién? Y ahora no lo es maré ni si ¿Y ni lo vio el cerate? No sé si No sé si es pura verga esto todo esto que tenías acá Pues si cerate ahorita que venía... Bueno, cuando iba allá a esa onda me llovió ¿Dónde tenías esto? Me llovió si puta ponerme el traje pues ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no tendré que jalar un pasador para cortar... Jajajaja Pero ojalá que sea cierto que me vas a coger Oye, ¿y qué? Con esa boca ya no se mueve pertenecer, cabrón Claro, se mueve el disco Y es más difícil como cortar esa onda, babam Espérame Escucha ¿Qué pasa con esa casa? Jajaja Jaja, qué culero Oye, yo así sin paja, o sea... Cuando venía acá y solo estabas vos... Pelada la verga, venía acá a rato la verdad Pero ahora que está tu hermano y tu hermano me da pena hacer... ¿Por qué? Porque... no sé, esta es como su casa, ¿no? Y... ¿Por qué voy yo a cada rato chingarlas a su casa, no? No... Y el teléfono es como... No sé, chucho acá ¿Ah sí? Y merda Ah bueno Pichi No hombre, cerote ¿Se cae? Sí se cae, sí ¿Ya se te ha caído así? No ¿Alguna vez se te ha caído? Sí ¿Cuál? No sé si me haces alguien en la bota Primer... primer día que la tenía ¿Se va a quien? ¿Alguien que la bota? Reviso que se dañó y... Hay que pagarlo, babam ¿Y se cae? Put... lo mismo, sí ¿Vamos a comprar al lado o qué? No... ¿Vos querés? ¿Para amor? Yo no... Yo no quiero... Yo no quiero gastarlo, yo no sentado ahorita, entonces necesitamos media sopa... ¿Vale? 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 fo